Este 2022 lo recordaremos como un año clave en la historia del Canavis en Colombia. La regulación de su uso adulto entrará de lleno en la agenda política y en la conversación nacional. A manos del nuevo Congreso llegará la primera reforma con opciones reales de ser aprobada. Bien por eso, bravo por todo el mundo dentro del activismo que desde hace tantos años de en contra de la corriente han venido luchando para que hoy podamos celebrar este avance. Pero no son pocos los retos que tendría que asumir esta legislatura si quiere cumplir con las expectativas que se han creado. Por un lado, deberá encontrar un balance entre la regulación y el libre mercado, similar a lo que pasa con el alcohol, para regularlo desde la salud pública y a la vez permitir que su economía se desarrolle. Tendrá a sí mismo que equilibrar los intereses de los grandes inversores para desarrollar una bioindustria fuerte que aporte en la sustitución de los ingresos petroleros y a la vez distribuir y fomentar las oportunidades de negocios para los medianos y pequeños empresarios. También ayudar en la sustitución de cultivos y a quitarle una tajada sustancial al mercado ilegal. De esto último no estoy tan seguro, pero lo que sí tiene que ser es una fuente de reparaciones de las principales víctimas de la guerra contra la marihuana, campesinos, comunidades racializadas y consumidores. Y no por último, menos importante, deberá tener en su centro el bienestar del consumidor y ofrecerle las herramientas para que pueda hacerlo de manera más responsable, reducir daños, desestimular subos entre la población con mayores riesgos y financiar las investigaciones para entender las dinámicas y realidades propias de nuestros consumidores. Con esta reforma, Colombia entrará a ser parte de un puñado de países que ya lo han hecho y dado su protagonismo en esta guerra, será, por sus logros y errores, un modelo a tener en cuenta por otros países. Y hablo del modelo, del modelo colombiano porque en última se deberá crear uno propio que resuelva temas particulares de nuestra realidad en medio de un contexto internacional complejo y cambiante. Pronto se tendrán detalles del proyecto o los proyectos que estudiará el Congreso. Esperemos que a pesar de los afanes, se propicie una conversación amplia que enriquezca las propuestas y aclare las altas expectativas que se tienen.